Capicúa Capicúa, arte, al derecho y al revés Manuel, ¿estás cerca? Estoy al lado tuyo ¡Ay! ¡Pero Manuel, me pellizcaste! Era para demostrártelo Manuel, ¿y si aparece un oso o un Neandertal? Víctor, aquí no hay osos y los Neandertal, no creo ¿Qué es eso? Soy yo, Manuel Menos mal que traje la linterna, ¡viva la luz! ¿Verdad? Sin luz no vemos nada ¿Te imaginas que el mundo estuviera en completa oscuridad? La luz nos permite ver las cosas, sus colores, formas, texturas y el volumen que tienen La luz produce en los objetos una sombra propia y la sombra proyectada Por ejemplo, la sombra propia es la que se produce en el mismo objeto o sobre él Mientras que la sombra proyectada es la que el objeto arroja sobre superficies cercanas Por ejemplo, la sombra que proyectamos en el suelo al caminar Víctor, confiesa que te haría miedo entrar de nuevo a la caverna ¿Miedo? Nada, pero mejor sigamos dibujando Ya, te salvó el trabajo Mira, Manuel, le hice la sombra al árbol La sombra está buena, pero el tronco también tiene sombra Todavía no lo termino, Manuel Yo quiero hacer esa roca con líneas que se crucen Así, para darle volumen Buena técnica, te la voy a copiar para el interior del árbol Oye, no nos dimos cuenta y ya se hizo de noche Menos mal que la luna nos alumbra Y mira, hace que nuestras sombras se proyecten Somos como los hombres de las cavernas ¿Qué hacen en mi caverna? Tranquilos niños, soy yo Abuelo, me las vas a pagar Hubieras visto tu cara, Manuel ¿Y la tuya? Ya, mejor vámonos a la casa Abuelo, ¿cómo hacían en su época para vivir sin luz? ¿De dónde sacaste que en mi época no había luz? Víctor, mi abuelo no es tan viejo Además, ya se había descubierto el fuego Y tenían antorchas ¡Cuidado con ese oso! ¡Cuidado con ese oso! ¿No les gusta molestar? Vamos, sigan caminando ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! CC por Antarctica Films Argentina